En ese sentido puso como ejemplo de que si un dominicano se encuentra ilegal en cualquier país del mundo, las autoridades de esas naciones están en pleno derecho de deportarlo o tomar alguna acción de respeto migratorio, porque es un derecho que le asiste como país, ya que hay una constitución que los ampara. Nosotros los dominicanos estamos ilegal en cualquier país del mundo, pues lo deportan. Asimismo nuestro país tiene una cactamanda que es quien nos rige y nosotros pues riéndonos por ello, tenemos ese mismo derecho de toda la persona que se encuentre ilegal en nuestro país, pues que regularice su condición o de lo contrario pues será exportado a su país. En ese sentido indicó que República Dominicana tiene ese mismo derecho de otros países de tomar decisiones de regulación migratoria y respetando los derechos de las personas a que es un país libre e independiente. Nosotros somos un país libre e independiente. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, tenemos nuestra propia constitución y nada ni nadie está por encima de ella. Respecto a lo que tiene que ver con la modificación al código de trabajo, en el cual se ha dicho en que la parte sindical no estará presente, dijo que esto es algo que va a empezar a revisarse en el Congreso, donde estarán todos los sectores presentes y al final tomarán las mejores decisiones al respecto. Bueno, esto es algo que va a empezar a revisarse ahora en el Congreso, ya se escuchará todos los sectores como he debido y bueno, pues al final se tomarán las mejores decisiones para el código laboral, el cual yo entiendo que hay que hacer su modificación. Noticias 55, Michelle Vargas.